Y una vez más, Pachamama Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé cómo decirte cuando estás cerca de mí No le tengo miedo al tiempo, este amor sin esperanzas Que algún día tú me des un poquito de cariño No le tengo miedo al tiempo, este amor sin esperanzas Que algún día tú me des un poquito de cariño ¡Te quiero, amor! Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Vamos con las palmas arriba! ¡Vamos con las palmas arriba! Para que los bailes Para que los bailes Los goces Salta, Jujuy, Bolivia Para ti, Mendoza Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día tu calor me das, de noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar De día tu calor me das, de noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Salta, conejita, salta Salta, conejita, salta ¡Cosa! ¡Y está ahí, mora! Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar De día tu calor me das, de noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Iluminando mi camino ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!